¿Cuál te gusta? Bueno, voy a elegir la que más me representa. ¿A ver? Hoy, hoy. Hoy. Hoy, en este momento. ¿Cuál sería? Va a ser la uno. ¿La uno? No. Sí. Preparada número uno para abrirse. ¡Cuánto quieras! ¡Buena pelota! ¡Petacular! ¿Quién era? ¡80 mil pesos! ¡Ay, la mamá aquí! ¡Ay, la mamá aquí! ¡Muchas plantas! ¡Caísimas! ¡Ay, qué bueno, Mariana! No, estoy chocha, la verdad. Estoy esperando, no te lo esperaba. No, para nada. ¿Puedo ver lo que hay en el 8 o no? ¡Obvio! Vamos a ver qué había en la 8. Porque yo por las manos. A ver, para ver qué tenía Rocío, que tenía ganas de la 8. Era 50 mil. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde estaban los 100 mil? A ver, ¿dónde estaban los 100 mil? ¡100! ¡No te puedo! ¡Ay, estaban en la 5! ¡Ay, las otras vacías! No sé dónde. La del COVID, a ver, la 3, ¿qué es? A ver, la COVID. Y a la suerte de hoy, nada. A ver. ¡70! ¡70! ¡70! Bueno, van a tener que volver. A participar otro día, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido, Noelia. A no ser que te quieras arriesgar. No, yo es el día que no. No, no vamos con los 80 mil pesos, obviamente. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, Noelia Manchón, que se lleva los 80 mil pesos.